Buenas noches Y esta noche llegó la paña con todo el sabor Paña 97 ¿Y qué crees que pasa mi pillo en este momento? Llegó el sabor La bella de Chas Suavecito, suave Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y al famoso Sigue Ricky Pan, sigue Ricky Pan Y al otro famoso Mi papá les pillo A la canela que arcaña Suelta el aguerito Dicen La bella de Chas La bella de Chas Paña Esta noche El bebi sombra acierta La bella de Chas La bella de Chas La bella de Chas Y Junior La bura de Chas Los reyes del jueva Para buen estomate Miguel Lonnie Baby La bella de la cuarta Choco Babies El sonido Baby Style Y si vengo en la paña Hay longueras de corazas La hermosa carita Y paso por el leo Y famoso por Mateo La bella de Chas Su bebé camino La bella de Chas La bella de Chas Somos vecinos Colombianos 22 Natacha La beba de la mamopa Y la tóxica de la guitarra Producción El marrupo Publicidad de Chas Mercado Morelos El famoso Págalos Los perros del mar Conciano Ahora Esa noche El famoso Chiquián Su pequeña mía Y la banada al momento Mis tenes de sabor Siempre Bania 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 Y el famoso Chiquián 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 Dice Bania 97 Bania Caballo Presionante De ganar el rolo La banda nueva Chiquián La banda más loca Los locos De ganar Chiquián Chiquián Y el famoso Chiquián Abrazo Producción Esmarrupo Los reyes del Guapa Tomate Baby Boy Viguelón Baby Sar Y siempre con la paña Cáñacano Tensalo El Chubis Alejandra Martínez San Pablo Sochi El queso Y colegiones De caldera Los malditos Llamas casi Sabroso El famoso Pirata Para Las tóxicas Gabi En el Flavo Para el monstruo Celente Y Jennifer Lupita Martínez La coquilla El chapaco Con as Y la monstrua Los galas Para el sonido Propiesta Sabroso Esa noche La banana bien pacheca Y la banana covacha Panela 97 Dice Panela 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 Y el famoso Cheque Reggae Pan Cheque Reggae Pan Cheque Reggae Pan Eso es la panela Que no te digan Y que no te cuenten Y por eso Que venga ya Panela 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 Sabroso Esa noche San Marito del Monte Presentirte La banana que le mande Para el club de banda La canalla Para el maravanna que le mande Siempre en panía Sabroso Para el club de su amor Madre Benítez Bienvenido La hermosa cuente La bella moche La hermosa bien Y se me con la pala Sabroso Mi consentido Cuse Sabroso Una mona Un toque de mota Un bocaso Dragones de arquitectos Los barros de año 12 Llegaron de marazo De guamanta El famoso Boki Domi Pimis Para el chay y cara Y la famosa Sony Que me va a la maña A con esa se va Internacionales Que desmarres Para para Yoranda Yelmi Sabroso Manía Sabroso Para el mono sabor Y chupi Y chale con citos Para goodies Para avi Para nita, rosita Y todos los perros De guerra Cachorritas De guerra Y la manaco Vanona Para chinas Tagas, nele De sabor Los blancosos Todas las edad Son Manía Manía 97 Ahora Puigues de caderas Para ruedas de caderas Para el viejo Jabilán Para Gini Feri Mario El padre Yael Se esposa Laura El niño Samonay Pitúr Parientes Pobres La María Para cuigues Ratas de caderas Para la banda De chate La bala De chate Para brutos Sin pistolas Y el furby El bodoque Para famoso Papichulo Samara Manaba El famoso Saúl Los malditos Cerón Los reyes De Tascala Ahora Precio El famoso Flavio Los moñecos La primera En el chino El reyes El reyes El reyes El reyes Los moñecos De la gente Nada más El podrido Pollo Peques Patis El bebé No roquí Negro Chucky El perro Resolido Demoledón La ciudad De las estrellas La burra Toda ya Tenente De chino Carpinterio Del sol Manía Desde México Para todo el mundo Blanco Zampadrito Para el 97 Para La bella Quedra Y su amor Rocito Colombiano Venido Carroñeros Para el rollo Para la bella Rusia Que mejora Manía Sabroso Bendita La Virgen Bendito Ser creador Manos saludos Para La mejor organización Acabito Sin amor Para Panza Y para Todas las nucas Van Los pequeños Cazadores El famoso Yuker 07 Para Lleón Su amor La Venana De la Cumbia Carnita Carnita Bailo 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 De corazas Sabroso Para la bella Siria Bailo 97 Sus pequeños Champions Somos Charusco Allá en el cielo Bailo 97 Para la bella Anita Los perros Los perros De la Covacha De caro Tres puntos De amor Son Se van En alquil A choquear En son Y marco Buenas noches Las chicas Chocos Sabrosos El impresionante Sonido Fania 97 Sonido